¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, dale Vamos, 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 rápido, rápido, rápido Vamos, cálculo, cálculo, cálculo Vamos, cálculo Tengo, se va a ir a la, por todos los técnicos Dale, 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 dale Cuatro, cinco, cinco, cinco Tengo, dos 3, 2 Vamos, vamos, dale, 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 vamos Vamos, chico, vamos, chico, vamos, vamos Ustedes pueden, vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Vamos, vamos, chico, vamos Y a 1 3, 2, 1 Dale, 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 dale Vamos, dale, 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 dale Vamos, 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 Javia Arriba, Javia, vamos, arriba, Javia Vamos, nos �ía vamos 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 3 2 1 arriba 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 no toques el suelo no toques el suelo no toques el suelo te sigue bien digo, vamos, 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 vamos 3, 2, ¡vamos, dale, dale, vamos, 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 vamos сотvía, ¡va con recurring ¡Vamos! 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 ¡Siete minutos de trabajo!